Hola chicos, ¿qué tal? Pues mira, pues os recomiendo al gran mago Jorge Luengo porque además es muy motivador. Sé que me he enterado que va a dar formación online gracias a esta situación, ¿vale? Y es un crack, o sea, yo, a mí me hizo un truco de magia en mi centro de trabajo, ¿sabes? Donde yo trabajo es ingeniero, es escritor, que más es, bueno, y es un gran, no le gusta que le llamen mago, pero es un gran ilusionista y es un crack y no sé, yo pienso que, ¿por qué lo recomiendo? Porque viva la cultura, hay buenos culturetas en este país y también la magia, pues, nos hace soñar y que con la magia también se consiguen las cosas buenas, ¿no? Si se consigue y eso. Y respecto a la instructora de Zumba, la recomiendo porque hoy en día está genial, pues, bailar, ¿sabes? Es difícil conseguir clases de baile gratuitas, están haciendo una gran labor porque lo hacen de forma voluntarísima y la verdad que yo lo agradezco, ¿sabes? Es como mis directos, ¿sabes? Y los directos de la gente. Yo prefiero seguir a una instructora, pues, a una persona que sepa hacerlo, ¿sabes? Aunque dicen que a las 7 de la tarde da más caña, pero bueno, yo lo prefiero porque son unas chicas que tienen mucha energía y tal, que una persona que baile demasiado rápido, no se exprese bien, que no sea, ¿sabes? Y que la sepa seguir, ¿sabes? Hay días porque el cuerpo te pide energía. A mí, por ejemplo, mi cuerpo me pide muchísima energía, entonces estoy esperando a que llegue las 7 de la tarde y poder bailar. Me gusta bailar y yo lo vivo en la sangre, bailar y la magia, creo en ello y por eso lo recomiendo.